Me encantaban. Y me acuerdo que un día me dijo Pepe, el presidente de la Associa de Acología, que en Alemania hay un hombre que los cree. ¿Cómo? Hay alguien que cría estos peces en cautividad y entonces empezamos a chatear con él. Yo recuerdo, Manolo, perdona, ahí puede ser que interviniese algo Adrián, Adri, por el tema del alemán, no, ahí no era. No es que me sonaba a mí algo de que había intercambio, no, 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 para contactar con Alemania, ¿cómo lo hicisteis? Pues a base de buscar quién era, tenía una página web, escribí unos correos, empezamos a contactar y demás, y dijimos que íbamos a ir a visitar. Mira los españolitos estos, ¿no? En aquella época diría, ¿dónde van estos españoles con cuatro duros? A liármela, ¿eh? Cuando nos vio entrar, fue curioso, porque... Y fuisteis, Manolo Diviza, Víctor, José de Pechos y tú. Y los cuatro se fue, claro, los famosos viajes que hace José, empezaron ahí, fue contigo, con Víctor, Manolo, que yo no lo conozco, y con José. Fuimos a Europa discutiendo. ¿En una furgoneta? No, nosotros fuimos en avión. Ah, en la furgoneta no fue ese viaje, ese fue uno de Alemania que hizo José con Víctor, ¿no? No, José, en aquel tiempo, su hijo que juega al fútbol, que es un gran futbolista, jugaba en Francia. Ah, a un torneo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y fuimos nosotros en avión, un día antes, alquilamos un coche... Yo recuerdo lo de... Sí, sí. En Alemania, desde Alemania pasamos a Francia porque queríamos ver Althurn. Cuando pasamos, alquilamos un coche, fuimos desde Frankfurt a Francia, a una tienda que estaba en la frontera, a ver Althurn, y estaba cerrada que era fiesta. Hostia. Y lo vimos a través de un cristal, así. Madre mía. Pero ahí es donde fuisteis, en ese viaje, que cogisteis una... durmisteis en una casa de una familia. Era ese viaje, ¿no? Sí, sí. Matrimonio... Nos trataron de lujo. De lujo, ¿no? Un buen desayuno. Un buen desayuno. Lo pasamos bien. Y estuvimos, bueno, por Frankfurt y... Y llegáis a Forkel. No, primero vamos a Europa 10. Ah, fuisteis primero a Europa. Ah, bueno, bueno. Pues eso lo tengo pendiente yo. Un vídeo ahí tengo pendiente. Y ahí adquirimos unos pedes de demás, vimos los que él importaba y los que él criaba. Los que él criaba no suelen salir en las redes. ¿No? No. Él tiene unos animales súper grandes. Sí. En unos acuarios, a lo mejor de 50 a 50 por 50, pero 20 centímetros o 18 centímetros es filtro de interior, como lo que yo fabrico. ¡Guau! Como lo que yo me hago. El disco casi no... Hombre, el soporte de puesta es una teja contra una pizarrita contra... Está poniendo y se está rascando el lomo con el cristal de al lado, ¿no? Te digo, yo digo, este animal... Pero bueno, tiene que tener una filtración potente. Sí, sí, sí. Estas son unas instalaciones completas. Más de uno se asustaría viendo eso. La típica persona que dice, ¡Ay, qué locura! Tranquilo, tranquilo. Filtración, agua, todo muy bien, todo muy bien. Después estuvimos... ¿Deporte Europa Discus Center? Nos fuimos, nos fuimos ya a Forkel. ¿A Forkel directamente? ¿Y Manolo? ¿Quién hablaba ahí el idioma para poder contactar? Aquello era un... ¡Indio! ¡Altum! ¡Queremos a Altum! Él tenía escrito si eran F1, F2, el prerequisitaba, cuántos había sacado del acuario, cuántos eran originales y demás. Tú vas leyendo todo eso y tal. Y como tú de la afición has leído mucho y tal, pues te vas entendiendo. Eso sí, cuando llegamos allí... Alucinaste, ¿no? También, ¿no? Antes de llegar, cuando llegamos, un pueblo antes de Simon Forkel, llegábamos muy temprano y paramos a tomar un café. Y justo enfrente había una nave, pero una nave enorme. ¿Te acuerdas de qué ciudad era eso? No, era un pueblo... No sé ese nombre. No, no era una ciudad, era un pueblo con 25 casas y una gasonera y enfrente la nave esa. ¡Joder! Una nave enorme, con unos acuarios de 2 metros, por 60, por 40, llena de corales. ¡Ah, de marino todo! Corales todo. En la parte izquierda y en la parte derecha, piscinas desagerantes con cois. Pero unos cois... En Alemania con cois, es una locura, ¿eh? Es exagerado. No te lo pueden imaginar lo grande. Y esos animales que salían fuera, ¡jau! Abriendo la boca... Impresionante. Y nosotros allí, ¡ah, de qué vamos! Lo nunca ha visto, ¿no? ¡Wua! Los colamos dentro... ¿Pero era tienda para venta? O sería mejor un proveedor de tiendas, me imagino, ¿no? Mayorista, ¿no? No tenía pinta de tienda. No, era mayorista. Era mayorista. Nos colamos y salió una mujer allí. ¡No, no, 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 no! ¡Aj, tú! Pero mientras ahí, mientras nosotros, pues íbamos colando y ¡pam, pim, pam, pim, pam! Pimos cuatro cosas allá, ¿eh? Hicimos a Forkel, cuando conocimos a Forkel, ¿eh? Nosotros veíamos que no... ¿No se fiaba mucho? No éramos amigos, evidentemente. Claro, claro. Igualmente. Ahora ya hay buena relación, ¿eh? Y ya tenemos otro trato. Pero en aquel no conocíamos. Entonces, claro, parecía, parecía, no sé si estaba o no, estaba algo reticente. Y nosotros le decíamos, no, 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 no hay problema. Y... ¿Coprasteis? Nos conocíamos todos los que tenía. Las crías que tenía disponibles, me damos todas. ¿Todas? Todas. Ese acuario, la verdad, no tenía muchas en aquel tiempo, porque habían vendido muchas. ¿Cuántos? Pero había 18 aquí, todas para nosotros. Aquí habían 8, todos para nosotros. ¿Cambién? Todos, todos para nosotros. Pero, escúchame, ¿y sabes más o menos cuánto tiempo ya llevaba él criando? ¿Ya llevaba años o era el principio? No, no, llevaba años. ¿Ya llevaba años? Sí, ¿por qué? No lo conocíamos aquí, pero ya el tío ya... Incluso en Europa, no sé por qué no me llega a fijar, él tenía unos póster de premios que había ganado. Ah, ya. En presentando alto. ¡Buah! Él había presentado alto en concursos y había ganado concursos. O sea, y tenía 3 o 4 carteles. Sí, lo conocimos tarde, pero ya llevaba una trayectoria de la cría brutal. Incluso él tenía crías de Atabapo, teóricaria de Atabapo. Tenía Heckel y Albino. Bueno, ahí es donde lo conocimos. Cuando vimos los Heckel y Albino. Lo conocimos ahí, él nos lo trajimos también. También fue. La primera vez que fuimos, no los vendía. No, no, yo recuerdo que hablamos con José. Él dijo, ir adelante tío, a ver si los podemos conseguir, a ver si nos los puede vender. Él dijo, no, esta es la primera pareja que viene a Alemania. ¿Que viene a Alemania? No a España, a Alemania, allí que hay muchísima afición. Flipa, ¿eh? Y tenía crías. Intentamos comprarle. No, gracias. Si hubiese sido... Manolo, después de ver la dificultad que tiene para que la cría, el Heckel y Albino... Sí, pero ya no es solo eso. Si hubiese sido años, pues, a posterior, posiblemente os hubiese dicho, bueno, pues llevaros 8 o 10 crías y tal. Que no hay ningún problema. Pero claro, él eran las primeras. Me imagino que tendrían novios para aburrir todas aquellas crías. Y bueno, pero los que éramos alucinados. Y él tenía, pues eso, tenía Santa Isabel, Escalar, Pedro Fillon, Santa Isabel. Tenía... No sé... Tenía, ¿qué tenía? Cíclido Bandera, Mesonauta, tenía... Mesonautas, hombre. Mesonautas, hombre. Mesonautas ha traído José de... Sí, sí, sí. Muchas veces. Claro. En la naturaleza conviven con los croissantos. Sí, sí, sí. Un comportamiento muy bueno. Y tenía distintas clases de peces que él criaba. Nunca... ¿Nunca le viste discos allí? ¿En Forge nunca? Sí. ¿También? Tenía discos salvajes. Ah, salvajes también. Pero no... Nunca ha sido eso fuerte. No lo saqué. Tenía dos habitaciones grandes y en una de ellas tenía un acuario bastante grande y bastante alto. Y ahí tenía muchos altum, raíces, tenía discos salvajes, tenía auricálidos, coridoras, demás. Como a gusto. No... No para criar. No sé si de ahí sacaría a los animales para criar. Pero... Pero de momento en aquel tiempo no tenía discos salvajes. Y no creo que... No creo que comercializa... Nunca, ¿no? Se ha comercializado alguna vez... Se ha comercializado alguna vez... El entorno más cercano. Pero... Por ejemplo, José que ha ido muchas veces allí no se ha traído nunca. Nunca no. Un discos salvaje. Muchas gracias.